Hola, hola, ¿cómo me les va? Bienvenidos a una sección de Juan, aquí estoy yo. Hoy me secuestré a mi compañerito Jonathan, entonces es saludar a Yoni, que siempre estamos grabando por acá en el 14. Y hoy le dije, Yoni, venga y me hacen una salvadota. Entonces por ahí está, así que muchas gracias a Jonathan. Esta gente, vea esta reta deliciosa, tiene muchos tips, ojalá que la sigan de cerca, porque tiene muchos tips que ustedes pueden usar luego para preparar sus pancakes en casa, esos desayunitos, esas repitas, que las voy a preparar pequeñas en esta ocasión. Este es el rico, vean, la tinota con productos de masa. ¿Qué tienen que hacer? Por favor compartan, es primordial compartir, que nos sigan. Acuérdense que no nos tenemos en Instagram, tenemos TikTok, este, tenemos... Algo que tengo que hacer es que en una taza de leche voy a colocar una cucharada de vinagre. Y ustedes dirán, wow, ¿para qué? Y van a decir, ¿pero no se va a cortar? Y sí, es la idea. Al cortarse nos da como cierto requesuncito. Ahí hay una, va les caquiro saludando. Hello, Vale, ¿cómo estás? Y esa es la idea, que nos queda como ese requesun, nos da un esponjado delicioso en esta receta. Entonces, esto lo vamos aquí, una taza de leche, una cucharada de vinagre. Lo dejamos por ahí, por acá tengo una taza de harina de trigo, y voy a colocar media taza, una pizca de sal. Y luego, tengo un tercio de taza de azúcar, aquí yo uso cruda en mi casa, la que ustedes tengan en casita. Yoselin Villachica, saludos, dice. ¡Saludos! Muy bien, los ingredientes secos los tenía ahí, por aquí tengo una sartén que voy a... Esta es esta, a poner como a calentar un poquito. Y tengo mayor duda, puse un poquito de mantequilla, si ustedes quieren poner un poquito de grasa. En realidad yo voy a poner que caliente el sartén y luego lo voy a mover y lo voy a batir, porque está entero el huevo. Rosario V nos saluda también, por ahí. ¡Saludos, saludos! Recuerden compartir, gente, por favor, comenta, dale me gusta, para participar en la rifa de esta tina de productos de de masa, la cual vamos a rifar hoy mismo. Muy bien, ahí tenemos el huevo batido. Tenemos los ingredientes secos. Y ya el sartén caliente. ¿Qué yo quería poner? Yo tengo por aquí, y es esto. Voy a poner los recetas por acá. Jennifer, saludos también desde por ahí, Jennifer. ¡Saludos! Muy bien, gente. Ingredientes secos. Ustedes, de todos modos, el video les queda ahí si ustedes quieren repasar. Estamos usando hoy Juana, maíz cascado blanco, por supuesto. No se viene a tener Juana porque recetas de recetas, dulces, saladas, salsas, de todo se puede preparar con Juana. Así que a ustedes tengan unas saladas tremendas. Y que no pueden faltar ni las empanadas ni las tortillas en nuestra cultura, pues qué maravilla. Muy bien. Ahora, voy a moverlo porque me gusta el saborcito. que me da la mantequilla. Vamos a integrar el huevo. Jennifer Quezada Cruz dice, buenas noches, saludos. Buenas noches, y aquí vamos a integrar, vean que la grasa que ya es poca, en realidad lo que ya es como una cucharada de aceite que integre con el huevo. Dice Gisle Chavo, saludos. Carolina Ramírez, es deliciosa Juana, maíz cascado. Erika Chávez, qué rico. Saludos, gente. Muy bien, sobre todo le vamos a entrar a la de la derecha, Joro. Ahí hay en Chapucho Gonzaga. Muy bien. Vean la pasta. Voy a ir ahí para que la vean. ¿Ven la textura? Muy bien. Ya, volvamos al otro lado. Es que tengo tres nueve, es que estoy viajando. Gente, recuerden que hay, Rifa. Dice Erika Chávez, saludos. Desde Guadalupe, sería una bendición esa canasta. Ok, muchísima suerte, gente. Recuerden que la voy a rifar hoy. Cecilia Castillo, hola, qué bueno. Hola, hola, Cecilia, todo bien, saludos, mi gente. Es que este es un tip que yo le estoy dando, vean, de reacciones, este, que tenemos, esto lo voy a poner acá. Reacciones que podemos conseguir en nuestra receta cuando mezclamos ingredientes y que al final nos dan algo muy rico. Este es otro tip, aquí nos salieron 500 ml, yo decía que me van a salir entre 18 y 24. Este cupcake. Vamos a quitar esto acá. Tenemos que venir con un en vivo de Luisiana, ahorita mismo. Entonces yo pensaba ir haciendo esto y cuando venimos para el otro en vivo, ya estos van a estar listas y ustedes así ven cómo quedan. Y todo lo del arritmo, porque vamos a rifar hoy, este, dentro de 10 minutos, empezamos el otro en vivo. Y todo lo del arritmo. Y todo lo del arritmo.